Música Ratio, 05 Ciudad del Vaticano, durante la celebración de la Misa Crismal, el Papa Francisco animó a los sacerdotes a ser curas cercanos y callejeros, porque, la cercanía es la clave del evangelizador, subrayó. El pontífice pidió a los sacerdotes que sean como Cristo que, habría podido perfectamente ser un escriba o un doctor de la ley, pero quiso ser un evangelizador, un predicador callejero y el portador de alegres noticias para su pueblo. Francisco dio inicio así al conocido como Triduo Pascual, los tres días antes de Pascua y que proseguirá este viernes con la celebración de la Pasión del Señor y el tradicional Via Crucis en el Coliseo Romano, símbolo de la persecución de los primeros cristianos. La misa de ayer la ofició durante su visita a la prisión romana, Regina Cuelli, donde afirmó que una pena debe estar abierta a la reinserción, por lo que la condena a muerte, no es ni humana ni cristiana. Cada pena debe estar abierta al horizonte de la esperanza, por esto no es humana ni cristiana la pena de muerte. Cada pena debe ser abierta a la esperanza, a la reinserción, señaló el pontífice. No hay ninguna pena justa sin que se abra la esperanza, una pena que no conlleve esperanza no es cristiana, no es humana, exclamó. Emulando a Jesús de Nazaret en la última cena, el Papa lavó los pies a doce personas, en este caso presos provenientes de distintas partes del mundo y de diferentes confesiones religiosas. Cuatro de los reos eran italianos, dos filipinos, dos marroquíes, un moldavo, o un colombiano, un nigeriano y uno de Sierra Leona. Eran católicos, dos musulmanes, uno era cristiano ortodoxo y otro budista. Ante cada uno de ellos el pontífice se arrodilló y, con una jofaina y una palangana de plata, lavó y besó sus pies. XPSPFRUMAR 2018